Presentado por GT Arcade y GT Arcade Creator Team ¿Qué más muchachos? Aquí Kax, creador de contenido para el juego Saint Seiya Awakening Les voy a mostrar un par de batallas con un equipo abusivo de doble transmisión Con Saga Sapuri rápido y Pandora Comandante acelerada por Deuteros Vamos a ver qué tal nos va Aquí aceleramos entonces en velocidad a la amiga Pandora Comandante Nos vamos a enfrentar a un equipo donde está Shura el Divino Yo voy a añordizar la única unidad que puede evitar el daño Abro la otra dimensión de Saga Sapuri Cae la Garak Shibirik Explosion Shibirik Ahí vemos que hace una buena cantidad de daño Mientras que recibe los contraataques del toro Yo escondí a Pandora precisamente para que este Cannon no le pudiera pegar Él se va contra Orfeo Y ahora van a ver todo el tema de la transmisión de daño de la Serenata Con la otra dimensión De verdad que es una combinación bastante fuerte la de estos dos caballeros Ahí vemos como poco a poco le vamos haciendo buen daño Aquí viene la transmisión del Ñordo Que como pueden ver no repite transmisión a través de la otra dimensión Simplemente aplica la del Ñordo Bien, es un equipo abusivo pero no por partida doble Bueno, el rival dice Nada, me voy de aquí Este carajo se volvió loco con estos dos personajes Así que le concedo Bueno, vamos a ver otro ejemplo de este combito Esta vez enfrentándome a un equipo donde traen a Suikyo y a Perséfone La mecánica es exactamente la misma Yo voy a adelantar a Pandora la Comandant Ahí está Esta vez recibo más daño, creo yo La escondo también Y bueno, vamos a ñordizar en este caso a Canon de Géminis Mientras Atena activa su reino de amor y la paz Recibe algunas serenatas Acá viene la transmisión del daño del Ñordo Como está Perséfone aguanta bastante el equipo Abrimos la otra dimensión Caen las Garak Chivirix Explosión Chivirix Y buffeamos ahí también a Orfeo Sauri que me saca del escondrijo a Pandora Comandante Acá protejo a Saga Sapuri porque mi pretensión es confundir a Suikyo Entonces evitar que lo maten rápidamente Bueno, y vemos cómo se va transfiriendo parte del daño Perséfone que está aguantando todo esto, obviamente Acá habilidad especial de Pandora Comandante Sauri que está empezando a curar Fíjense lo interesante Cuando le pegamos al fantasma de Atena igual se transmite el daño de la otra dimensión Logro confundir a Suikyo Muy bien, esto es buenísimo Porque ese Suikyo es una gran amenaza Cuando le bajamos la vida a través de algún tipo de transmisión de daño Ya sea el de Pandora Comandante o el de Orfeo Hay un pequeño bug Acá cuando Saga se enfrenta a Perséfone O cuando hay una Perséfone en batalla Y también un Saga Sapuri Pasa esto que caen los planetazos pero como que a medias Y después hay que esperar un ratico para que caigan los otros Esperemos que Tensen arregle ese bug Bueno Vamos a ver a dónde va a disparar ese Suikyo Se va contra su propio Orfeo Me imagino que Perséfone aguantó todo eso Y mi Orfeo terminó matando a Suikyo Así que nada, no hubo más golpes Entonces bueno, seguimos haciendo Serenatica A través de la transmisión de daño de la otra dimensión Volvemos a ñordizar a Canon de Géminis Uy, le pegan fuertemente a Pandora Afortunadamente para mí todo este daño no fue suficiente para romper el ñordo Ejecutan, eso sí, a mi Orfeo Yo lanzo doble Galax Shibirik Explosion Shibirik Bueno Repito Está el bendito bug este de Perséfone Tómense un café mientras tanto Podemos entrevistar inclusive a los personajes Cuéntame, Saori ¿Cómo ves esta partida? Probablemente Saori respondería La veo muy F, Cax Creo que nos van a dar en la madre Efectivamente Fíjense el daño ahí que hace ese Saga Sapuri Y eso que no está armado de daño en este caso A medida de que avanzan las rondas Sus Garak Shibirik Explosion Shibirik Y lo digo así porque él tiene como un acento ruso Se van potenciando Y créanme que eso se va notando Y eso que me falta llevarla a nivel 5, esa habilidad Bueno Concedida de nuevo Es demasiado potente el combo El tipo dijo No puedo más con esto Me mamé Así que le concedo la victoria Cuando la comandante que se lleva la mayoría del daño Seguido ahí de cerca de Saga Sapuri Finalmente Una peleita más Pero esta vez con un equipo de brillo Lo que quiero que vean en este equipo Lo que quiero más bien en el equipo Resaltar en esta pelea Es lo Lo mucho Que se avanza en términos de daño Cuando hay dos Saga Sapuris en batalla La transmisión de daño Si que se nota Y eso hace que las partidas sean Bastante rápidas Sobre todo si no hay mucho sustain O reducción de daño En este caso Porque sustain hay Ahí hay un Shion Y hay un Dragón Divino Yo me voy a Enfocar en ese Oneiros Pobre Oneiros No tiene mucha opción Contra un equipo de brillo Aquí abrimos la otra dimensión Caen las Garak Shibirik Explosion Shibirik Bien Este equipo aguanta más Ahí vamos con Doble básico de Shihima Yo pensé que lo mataba Con el Lumbio Aquí a Oneiros No lo voy a lograr Pero bueno Lo dejo malherido Igual lo va a proteger Aquí El amigo Shion Sapuris Se abre la otra dimensión Del otro Saga Sapuris Caen las Garak Shibirik Explosion Shibirik Me hacen buen daño Y fíjense que el reflejo de daño Del escudo De Shion Sapuris Me va a hacer Bastante daño a mi también Miren como quedó Suikyo Después de esa Esa ronda de básicos Sin embargo Bueno Esto me ayuda Porque lo potencia a él Y directamente va matando Entonces nos cargamos a Oneiros Y al amigo Shiryu Divino Y el equipo contrario Realmente está muy malherido Fíjense como quedé yo en rondados ya De hecho Me matan a Artemisa Doble básico de Odiseo Lanzamos un básico De Shagasapuri Esto lo sigue un Garak Shand Esproction Shibirik Porque él lo lanza pasivamente Matamos al otro Saga Sapuris Y disparamos a Mansalva Contra Alon Ahí aprovechamos todo el tema De la transmisión de daño Para hacer un poquito más de daño Y ya esto es GG Se lleva muy bien Saga Sapuris Con Suikyo Solo que hay que tener cuidado De que tu Suikyo Pegue antes que el otro Porque como les van a bajar vida A través de la transmisión de daño Es factible Que te gane El que sea más rápido Bueno me va gustando bastante Sagasapuri Creo que es una unidad Soporte Tech Con esta Transmisión de daño Si que se notan las cosas Y si puedes llegar a confundir No es algo tan fácil de hacer Pero si lo logras hacer Te puede Dar una manera muy divertida De cargarte La alineación contraria entera O echarle a perder Básicamente parte de la estrategia Allí Al rival Bueno espero que si este video Te ha gustado me puedas regalar un like Lo puedas compartir con tus grupos Y legiones Les traeré más PVP De Saga Sapuri Hasta la próxima muchachos